Ya, ya empezamos, estamos en vivo. Bienvenidos a Cámara Acción, un programa dedicado al cine, series, videojuegos, un podcast donde nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Spreaker, en YouTube y en Facebook todos los sábados a las 5 de la tarde. Se supone que somos tres, está Miguel, pero no va a venir hoy, entonces solo soy yo y Chora, Magaña y Chora. Hoy vamos a estar, íbamos a hablar de pelis de Wes Anderson, pero aquí el buen Chora no ha visto ninguna película de Wes Anderson, entonces le dejamos la tarea de verla y la semana que viene hablamos de eso y pues mientras hablamos de lo que hemos visto la semana, como siempre, ¿no? Hay que hablar sobre lo que hemos visto. ¿Tú qué viste esta semana o empiezo yo? Empieza tú, ¿no? Vale, empiezo yo, empiezo yo. Mira, yo empecé a ver el anime, bueno, ya lo había visto, había visto unos pedazos, la verdad, hasta el capítulo como 300, y chinga, ese no era. Espera. Sí, no, ya está el monitor. Sobre, sí, no hay problema. Es Z, ok. Empecé a ver el anime porque lo subieron a Netflix y quería ver cómo estaba la traducción de One Piece. Yo ya lo había visto. Ajá, es animación japonesa, 100%, este, es un anime que lleva en transmisión muchísimos años, o sea, lleva más de 20 años en transmisión y está cabroncísimo. ¿Tú ha terminado? No, todavía no termina, son 900 y tantos capítulos hasta ahorita, no lo he visto todo, ni he leído todo el manga, pero, este, vi, te digo que cuando yo me volví como adicto al anime, vi hasta el capítulo 300, hasta la saga de Crocodile, es un villano que salió por ahí, que, este, no sé si sepas de One Piece, es básicamente la era de los piratas, donde todo el mundo quiere ser pirata porque el rey de los piratas fue asesinado y dejó su tesoro escondido para que, pues, lo pudieran encontrar. No se supone que él era el mejor pirata de todo, tenía el tesoro más grande del mundo y, pues, lo dejó escondido para que todos lo pudieran encontrar. Y de eso se trata. Básicamente, el personaje principal es ese que está ahí, es Luffy, este, el cual se comió una goma goma, que es una fruta del diablo, la cual le dio el poder de ser un hombre de plástico, bueno, no es plástico, un hombre de goma, un hombre de goma. Entonces, el vato entrenó y entrenó para ser pirata, pero las personas que se comían las frutas del diablo no podían nadar, o sea, perdían la habilidad de nadar en este sentido. ¿Está chida? ¿Está muy buena? Bueno, a mí me gusta mucho esta serie porque, o sea, está entretenida, pero siento que sí ya la alargaron súper, o sea, muchísimo. Los primeros capítulos, hubieron 70 capítulos, si no mal recuerdo, a Netflix. O sea, cuentan hasta el arco de Chopper, que es el, no sé si está aquí en la foto, sí, es el reno, el reno que está ahí, arriba con un sombrerito de una X, cuentan hasta ese arco en este, en este, en Netflix, y la traducción está muy mala. Bueno, al menos Luffy, creo que lo hace una mujer, y está muy mala, o sea, no me gusta para nada, pero de Zoro está muy chida, de algunos personajes está muy buena. Bueno, el chiste es que es una serie que a los que les gusta el anime, la conocen muy, muy bien, y a los que no, pues mínimo la conocen, porque es una serie que ha durado muchísimo tiempo. O sea, neta, es la serie de anime más larga probablemente que ha habido, aparte tal vez de Dragon Ball, pero esta tiene más capítulos que ahora. Y de Naruto, ¿no? Naruto tiene 700 y tantos capítulos, si no mal recuerdo, y ya acabó, o sea, Naruto ya fue. Ahorita está en Boruto, pero es otro arco, es otra historia. One Piece es la misma historia, o sea, sigue siendo Luffy con sus compañeros, o sus nakamas, que son este, sus tripulantes, se podría decir, buscando el One Piece, que el One Piece es justamente esto, el tesoro que dejó el rey de los piratas. Pero, este, o sea, sí tiene 900 y tantos capítulos, y sigue saliendo. Los, 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 ¿cómo se llaman estos cuantos? El creador, justamente, dice que va a durar todavía unos años más, que el autor es, este, Ishiro Oda, este, justamente la primera emisión fue el 20 de octubre de 1999, y pues sigue en emisión, o sea, sale cada semana hoy en día. Y, pues, no sé, o sea, no hay mucho que mencionar, en realidad, o sea, se compara con otros, con otros mangas, como Naruto, como dice eso, como Dragon Ball, pero sí tiene muy, muy su, su onda personal, ¿no? O sea, One Piece sí es amado por muchas, muchas personas que son clásicas del, del anime, y yo la quiero ver ahorita toda, porque también creo que vi como 300 capítulos cuando me volví como adicto, pero me, me aburrió así cabrón, cuando terminé ese arco. Entonces, ahorita, si la suben toda Netflix, la voy a ver, si la siguen subiendo, pero no sé cada cuánto la vayan a subir, o sea, subieron ahorita 70 capítulos, pero 70 capítulos es nada comparado con lo que hay, ¿no? en ese sentido. Entonces, eso es lo que vi, la subieron apenas, la traducción está, si te gusta, si no te gusta leer, básicamente, o ver las cosas en su idioma original, la puedes ver traducida, en su doblaje, en español. No está tan mal, pero comparándolo con el original, sí, obviamente, sí está muy mal. ¿Cuánto duran los capítulos? 20 minutos, 22 minutos, cada uno. Sí, sí, o sea, al principio la animación, 1999, es animación 2D, en este, cuadro por cuadro, obviamente a mano, que sí se veía muy, un poco putre, digo, este juego de cámaras un poco, ¿no? Cuando son, para no hacer animación todo, o sea, para no hacer todo esto, a veces hacen nada más esto, y después hacen esto, y después así, ¿no? O sea, como Dragon Ball antes, ¿no? Algo así. Y las peleas están muy, muy épicas, eso sí. Todas las peleas de Luffy están súper épicas, todas las peleas de Zoro están súper épicas, este, y sí hacen un muy buen uso de los personajes, o sea, por ejemplo, está el espadachín, está Luffy, que es el capitán del barco, está la navegante, está el cocinero, está el médico, y así, O sea, cada quien tiene su propia función dentro de, está chido, dicen que ahorita, ya Luffy, que es el principal, ya tiene una embarcación así de 25 barcos, y tiene un chingo de gente atrás, y así, ¿no? O sea, ya es como una guerra muy cabrona, ¿no? Y ya la animación, obviamente, mejoró muchísimo, pero, pues, no la he visto. Podría que la vería, pero no me gusta, el anime. Sí, no, no, esto es para quien le guste el anime por completo, o sea, si no te gusta el anime, no, no veas Montes, es muchos capítulos como para, para verlo sin que te guste el anime, o sea, tal vez, si no te gusta el anime, te recomendaría Naruto, que sí, son muchos capítulos, pero está chida, o sea, no te va a aburrir, porque es... el anime que vi, fue los supercampeones, y ya. Ah, ¿y no te aburría? No, hasta eso me gustaba. Supercampeones, a mí me gustaba supercampeones, pero me aburría un poco. ¿Por los partidos? Sí, muy largos, cuatro pinches capítulos para un partido, o más. Era lo que más me gustaba, esa cosa. A huevo, sí, claro, a mí me gustaba el drama que había, estaba padre. Pues va, ¿qué vas? ¿Qué viste tú esta semana? Este, esta semana vi Borat, la nueva de Amazon, la que subieron esta semana, o la semana pasada, creo. Sí, creo que la primera pasada. Pues se supone que, que es como una continuación de Borat 1, que la neta no vi, porque no estaba ni en Amazon. Ajá, no, no está ni en Amazon, ni en Netflix, la película, ¿no? Porque no está ni en Amazon, ni en Netflix, entonces, quería ver primero Borat 1, para entender quién era este sujeto, pero no lo encontré, entonces, me aventé así a ver Borat 2, y al principio, sin investigar nada, sin saber nada de este, de este personaje, yo en serio pensaba que si era una película, que lo grabaron con una película. Se supone que este sujeto es como, como un reportero de Kazajistán, y en la película anterior hizo algo que, que humilló a su pueblo, y ahora tiene que remediarlo, regalándole algo al presidente de Estados Unidos, y de repente, pasan un montón de cosas, y llega Borat a Estados Unidos, pero se supone que el regalo que le va a dar, no llega con él, llega a otro regalo, que es su hija, y entonces, en esa parte, se desarrolla toda la historia, que es, Borat tratando de convertir a su hija, en un regalo. Ok. Ajá. Bueno, no les voy a decir al final, pero, de eso se trata toda la, la trama y todo, como van aprendiendo los personajes, y al principio de ver esa película, si no sabes nada de quién es este sujeto, y no sabes el trasfondo, por así decirlo, de, de la película, pues suena, suena cagado, ¿no? Suena chistoso decir que este vato va a regalar a su hija, pero, y te digo, yo la vi pensando que era una película, una película cualquiera que grabaron, y no. Pero, mientras la ves, sí sientes que hay algo, que hay algo raro, ¿por qué se hace cuenta que no está hecho como película, sino está hecha como documental? Que ya después de investigando, la denominaron como película documental. Ok. Pero, entonces es un, eh, documental de ficción. Ándale. Ok. Porque se supone que, bueno, lo que yo entendí, y no sé si sea cierto, es que el actor, ¿cómo se llama? Shaza, ¿qué? Eh, ahorita te digo cómo se llama. Shabron Cohen. Ajá. Se supone que, este vato, literalmente, se disfrazó de Borat, durante bastante tiempo, en esta película, y en la primera. Y creo que en la primera, hasta lo arrestaron, y toda la cosa, por, por hacer eso. ¿Por eso? Por, no, por, por todas las cosas que se metió, y por usarlas, en las imágenes de las personas. Porque al principio, yo sí pensaba que los sketches, o las partes de la película que te muestran, eran, eran actores. Pero resulta que no eran actores, que eran personas normales, y que les engañaban, diciéndole que este sujeto, o si era un, como un periodista, o un investigador de Kazajistán, y ahí estaban haciendo un documental. Ok. Entonces, eso es lo interesante, porque ya ves las reacciones, de los estadounidenses, reales, ante una exageración, de lo que podrían ser, un machista, un, ¿cómo se dice? Discriminador, homofóbico, religiosos, y todo eso. Ajá, y es interesante, porque este vato, exagera todas estas cosas, y cuando va a Estados Unidos, las cosas que decía, me sacaban, ¿qué estás diciendo? Pero las reacciones de los, de los que están ahí, bueno, no se sorprenden, es como, ah, vas a regalar a tu hija, chido, y ya. Entonces, está muy interesante, y entonces, el trasfondo de esta película, que salió, te digo, hace una semana, está interesante, porque justamente, es un ataque a, a las elecciones de Estados Unidos, que van a, que van a salir esta semana, o no sé cuánto. Sí, 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 sí. Entonces, una tiradera de, de Sacha Cohen, a Donald, al gobierno de Donald Trump, y ya se metieron en un rollo, pero, que literalmente a Donald Trump, le contestó a, a Sacha, y él después le contestó en Twitter, el chiste es que ya le hicieron, un chorro de publicidad, entonces, no es, es muy incómoda, porque, sí es muy vulgar, y muy asquerosa, pero, sí te saca muchas risas, desde el principio, está, está chistosa, pero, sí, no es una película, que vas a ver con tu mamá, o con tu tía, porque, pasan cosas bastante fuertes. Sí, yo, yo vi un pedazo de, de la uno, como mencionas, este, y, yo la vi mucho, como, como dices, ¿no? Un falso documental, pero, yo la vi, como, ¿alguna vez viste los, las bromas que hacía Jackass, a la gente, y ver cómo reaccionaba, algo así, o sea, yo la vi algo así, pero, diferente, ¿no? O sea, Jackass eran más como de putazos, y de, no sé, de cosas asquerosas, y este es más como, exactamente, y este es más como de crítica social, entonces, este, me gusta, o sea, no, no es que me guste o no, me, me causa conflicto, el, el personaje, porque, si está como, no sé, como en su mundo, y como dando, dando, entender la realidad, de lo que hay en muchos países, y en muchas partes del mundo, y cómo reacciona la gente, no sé, es que, me causa conflicto, no la terminé de ver, la verdad, y sí me enteré que salió en Amazon la nueva, lo único que sé, es que el director, es, este, Larry Shows, y me encanta una película de él, la de El Dictador, que es del 2012, este, El Dictador es buenísima, igual es una, también sale Sacha, ¿no? Exactamente, también sale Sacha, es una, es, El Dictador es una crítica social, pero cabrón, sí, sí, me encanta, esa película me gusta mucho, y es un, como mencionas, creo que a ese, a ese director, le gusta mucho ese tipo de humor, o sea, un humor súper directo, y súper fuerte, que no teme mostrar, o sea, cosas asquerosas, o cosas que, socialmente inaceptables, o, o cosas así, ¿no? O sea, en este sentido, entonces, no he visto la nueva de Borat, sí sé que salió en Amazon, pero por desgracia no tengo Amazon ahorita, este, y tampoco es como que la vaya a ver, tal vez no, no es como mucho de mi agrado, porque, por el, por cómo está hecha, pero, pero, pues, el director me, me agrada, y es como su onda, de ese director, justamente, de Larry, Larry Sharps, él hizo, este, El Dictador, te menciono, hizo otra que se llama, Religius, no, Religulus, que es una crítica a, este, a Moisés, este, de, de la Biblia, y así ha hecho, ha hecho puras películas, así, este, Oshore, este, The Comerians, que es muy, muy buena, The Comerians es muy buena, este, Anonymous, esa no la he visto, este, ha hecho varias, y pues la más, de las más populares es Borat, y El Dictador, justamente. Ajá, y te digo, es como un documental, pero siento que estás, un documental muy chafa. Sí. Porque siempre llevan cámara en mano, y ni siquiera, pon tu ok, los, los que no son actores, y los están engañando, bueno, los planos pueden estar feos, pero cuando están los dos actores principales, si le eches un poquito más de ganas, a los encuadres, pero no, ni eso, siguen usando cámara en mano, durante la mayoría de, justo por eso no me gusta, por el, por cómo, por cómo está hecha, no tanto por el tema, el tema me agrada, es un tema que me gusta, o sea, es una crítica social, ácida, o sea, es una comedia ácida, al final de cuentas, pero, el cómo está hecha, no me gusta, para, docu ficción, o bueno, documentales de ficción, me gustan muchísimo más otros, o sea, rec, por ejemplo, es un documental de ficción, que me gusta muchísimo, y es de terror, ¿no? o este, en actividad paranormal, bueno, actividad paranormal, o cosas así, o sea, son, son otro tipo de, de cosas, ¿no? Pero, sí, veanla, Borat, está en, está en, este, en Amazon, ¿no? Ay, chinga, este no es, ahí está, Borat, está en Amazon, sí, pues, eh, yo, he visto, les recuerdo que, si nos están viendo, pueden comentar lo que han visto esta semana, podemos hablar de eso, si ya lo vimos, lo comentamos, si no lo buscamos, si lo vemos para la semana que viene, sin problema, pero, también nos pueden escuchar en Spotify, e-books, YouTube, Spreaker, como Cámara Acción, este, y hablamos de cine, series y videojuegos, todos los sábados, en vivo, desde Facebook, bueno, yo empecé a ver, ya la había visto, he visto hasta la sexta temporada, pero, eh, me di cuenta que está toda en Amazon, entonces, la empecé a ver, la verdad, porque me encanta, y la quería ver, este, American Horror History, empecé a ver esta serie, que es de terror psicológico, un poco terror, bueno, es que cada temporada es de diferente tipo de terror, hasta cierto punto, este, la primera temporada es, eh, es sobre una casa embrujada, básicamente, y como una familia, rota, de un, de un, de un matrimonio, que el marido engañó a la mujer, y la hija estaba, como súper suicida, el asunto, y súper, este, como en su rebeldía, ¿no?, de adolescente, y cosas así, llegan a esa casa, que ha sucedido de todo, o sea, en esa casa, no sé si la has visto, Chora, pero, este, bueno, este es, este es un personaje, decidí poner esta foto, de este personaje, en lugar de las, las letras emblemáticas de American Horror, porque, este, este personaje es mi favorito, en casi todas, este, en casi todas las, las temporadas, las temporadas son, este, antológicas, o sea, no tienen que ver entre sí, a, directamente, eh, tienen que ver entre sí, como con referencias pequeñas, por ejemplo, y por números, eh, la uno, tiene que ver con la tres, la, y con la seis, y con la, no, la uno con la tres, con la cinco, y con la siete, y así, o sea, pares y no nes, ¿no?, pero, no, no tienes que ver una para ver otra, o sea, puedes ver la cuatro, como Black Mirror, ándale, pero por temporada, es como Black Mirror, pero por temporada, este, entonces, empecé a ver la primera temporada, porque me gusta mucho, yo ya las he visto, me he visto hasta la sexta temporada, pero la primera, yo creo que es de mis favoritas, eh, de los personajes que salen, son Evan Peters, que justamente es este que acabamos de ver, es, es el que ha hecho de Flash, de, no, de Flash no, de Quicksilver, este, salió en Quicksilver en, en otras, en varias cositas, en, en X-Men, este, Jessica Lange, Emma Roberts, Kathy Bates, este, han salido personajes muy, muy fuertes en esta serie, este, digo, Kathy Bates es una de mis favoritas actrices, este, de todas, ¿no?, o sea, Dylan, Dylan McDougall, que es este, el personaje principal de la primera temporada, Denise O'Hare, este, o sea, han salido muchos, muchas personas fuertes, se podría decir, pero la verdad, pues, todas han seguido en, en la serie de American Horror, la primera temporada, la primera temporada de la televisión es de una casa, que es embrujada, básicamente porque ahí ha habido muchos asesinatos, o sea, el primero que hubo fue, la casa era de una, de una pareja, de los años, creo que, o sea, de 1920, o algo así, o de mil, de 1800 y algo, o algo así, este, de una pareja que querían tener hijos, este, la, la, no, de 1920, ya me acordé, le querían, tenían una hija, pero la mamá, la mamá, pues, era la típica señora de casa que ni cuidaba a la niña, ¿no? Que la cuidaba todo el rato la, la niñera, y el señor era un doctor drogadicto que, eh, hacía abortos ilegales en esa época, entonces, este, desde ahí empezó como todo el asunto, ¿no? Con, con esta familia, el señor, en el afán de querer, como, cumplirle a su esposa, porque su hijo falleció, su bebé, le hizo como una defesio, y hizo así como cosas bien raras, y según, como tipo Frankenstein, tú, pero con un bebé, y desde ahí empezó, y ya, de ahí hubo otra familia, estuvo la familia de este, de Evan Peters, que es este, justamente este personaje, que, pues, él hizo un asesinato masivo en, en su escuela, y después se suicidó, bueno, se intentó suicidar, pero lo, lo mataron los policías, este, o sea, hubo varias familias, hubo unos gays, que, que se mataron entre ellos igual, pero todo era gracias a, lo que había, los espíritus que había, se podría decir, en la casa, ¿no? O sea, todo era gracias a eso, al final de cuentas, y, pues, eso es la primera temporada, yo, mi favorita es la cuarta, la, la cuarta es sobre Freak Show, es sobre el circo, un circo, de Freak Show, este, ese es, ¿es de la película que contaste? ¿Cuál? No, 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 bueno, la película, la película es otra onda, es, igual es de Freak, pero nada que ver, o sea, la película que conté, es un drama romance, se podría decir, y esto es completamente terror, o sea, nada que ver, pero sí hay referencias, o sea, hay muchas referencias, porque al final de cuentas, los circos de Freak, eran muy populares, en Estados Unidos, y en Inglaterra, hace muchos años, ¿no? Hace más de 100 años, y era algo súper popular, o sea, no era como que, y no, y no era nada más, o sea, popular así pequeño, no era, era el entretenimiento de la época, o sea, si iba a un circo de Freak, era el entretenimiento fuerte de la época, era como ir al cine, ¿no? Hoy en día, entonces, pues ahorita estoy viendo la primera, planeo verlas todas, porque quiero ver después de las seis, las seis es la de hotel, no, esa es la cinco, las cinco es la de hotel, y las seis ya es de otras cosas, y no las he visto, o sea, no he visto ni la siete, ni la ocho, ni la nueve, entonces, quiero verlas. ¿Están en Amazon todas? Están en Amazon todas, para quien no tenga Amazon, también están en Claro Video, todas, 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 este Claro Video no me gusta, la plataforma está horrible, siempre se cae, los subtítulos van mal, este, para quien la pueda ver en inglés, véanla en inglés, está, es una pinche joya la actuación de los personajes en inglés, este, pero están en Amazon todas, si tienen Amazon, ahí están, y antes se quedaron en Netflix, pero ya no están, las quitaron hace, hace unos tres o cuatro años, son muy buenas, las mejores, la verdad, a mi parecer, es la primera, la tercera, que es de brujas, la primera es de la casa embrujada, la tercera es de brujas, la cuarta es de Freak Show, la quinta está muy buena, igual es de, la quinta es de, el hotel, de un hotel como embrujado, hasta cierto punto, con vampiros y cosas así, y dicen que la sexta, que esa sí tiene un terror psicológico, bien cabrón, pero no, no la he visto. Ajá, voy a ver, esa se me llama la segunda. Verá, verá, está muy cabrona, ve la primera temporada, te va a gustar, empieza muy bien, y síguela viendo, neta, neta, la segunda, a mí, la segunda es de un asilo, es de un este, es que no es un asilo, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo de lo que? ¿Porfanato? No, no, este, un, ¿manicomio? Un manicomio, la segunda es de un manicomio, este, y como que intentan meter otras cosas por ahí, que no, no me termina de agradar la segunda, pero la tercera, o sea, si, si ves la primera, la terminas, ves unos capítulos de la segunda y no te gusta, sáltatela, ve la tercera, la tercera es una pinche joya de temporada, la tercera es muy buena, es de brujas, casi toda protagonizada por mujeres, es su madre, es buenísima, buenísima, en serio, es muy, muy cabrona, sí, va, va, la voy a ver, vela, vela, si te gusta el terror también, porque pues también si no te gusta el terror, pues no, no, si yo últimamente he estado buscando varias películas de terror, es decir, son nueve temporadas, cada capítulo tiene entre 37 y 73 minutos, o sea, hay capítulos muy largos, y hay capítulos muy cortos, entonces, son 103 capítulos en total, y ha ganado premios de todos, a sindicato de actores de la televisión, ha ganado premios de drama, ha ganado premios de terror, muchísimos, muchísimos, entonces, vela, vela, está muy chida. ¿Cuánto duran los capítulos? 40, 40 minutos aproximadamente, la primera temporada, pero te digo, hay capítulos que duran 70 minutos, o sea, un poco más de la hora, hora y cuarto, ponle tú, hay capítulos así, un poco largos, sí, es como Orange is the New Black, no sé si la has visto, Orange tiene, vi dos capítulos que ya, ok, bueno, Orange, la mayoría de los capítulos duran 50 a una hora, 50 minutos a una hora, y hay capítulos que duran hasta dos horas, o sea, entonces, varía, depende de, me acuerdo, son los finales de temporada, ¿no? o algo así, ajá, los finales de temporada, igual en esta, los finales de temporada duran un poquito más, la voy a ver, ve la, ve la, sí, está muy muy buena, ve la primera temporada, y hablamos la semana que viene de eso, ¿vale? sobre eso, ¿qué más viste? Ah, esta semana también vi otra original de Amazon, llamada 7500, de Joseph Gordon, el vato de 500 días con ella, pues básicamente trata de un secuestro de un avión, los, tres árabes se meten a, a un avión, y amenazan a este sujeto que es el piloto, y el piloto sale siendo el héroe de todo, y la verdad la encontré porque estaba buscando películas, como la de, ¿cómo se llama? la del 11 de septiembre que, ajá, donde van a ver el octágono, ¿cómo se llama? no, no sé cómo se llama, pero mis papás la habían seguido y la estaba buscando, y al final me encontré con esta película, y, está muy lenta, pero lentísima, ponen, ponen tomas, por minutos, por minutos, las primeras, la primera mitad tiene como 10 minutos de solamente viendo a los, a los, a los, a los, no, a los malos, entrar al baño, en el aeropuerto, 10 minutos, sí, de cámaras, andale, caminando en el aeropuerto, entrando, saliendo del baño, lo que hacían, y ya está, ¿sin cortes a otra cosa? ¿cómo? ¿sin cortes a otra cosa? o sea, ¿nada más viendo eso? sí, nada más bien, bueno, hay cortes entre los, entre los tres malos que son, pero nada más es eso los primeros 10 minutos o 15 minutos, creo, hasta que se deciden tomar ya la parte de adentro del avión, ya está como más digerible, hasta, hasta un momento donde, bueno, supongo que es obvio que secuestran al avión para tomar la, la cabina, ajá, hasta ahí está como interesante, empieza la negociación, y después de un rato, igual, se vuelve a pagar todo, el, los malos no hacen nada, están amenazándolos, pero el vato tiene que seguir piloteando el avión, y ya, hasta que de repente, aterriza, y empieza otra vez aburrido, le tuve que adelantar como 10 minutos, porque era la negociación, se supone, ok, eso, y lo peor fue las tomas del final, porque hace cuenta que, acaba la película, dejan un plano, que entran los policías al avión, ajá, y así se quedan 10 minutos, entrando, no, nada más hay un plano, por ejemplo, estás tú ahí, empiezan a entrar los policías, y no mueven la cámara, y no pasa nada, nada más se ven como luces de policía, ni siquiera ves a los policías, nada más se ven los policías, como para ahorrarse las escenas de acción, no sé para qué, si era para rellenar tiempo, pero nada más dejaron la cámara en la cabina, no se vio nada, nada más se vieron dos policías entrar, pasaron 10 minutos, y salieron, 10 minutos así, 10 minutos así, que perra hueva, y así es toda la película, en las negociaciones, 10 minutos, viendo al, al secuestrador, con el piloto en la cabina, sin hacer nada, nada más esperando, ay que hueva, no suena muy mal, suena muy muy mal, si no, no para nada, yo la vi, nada más por, este vato, pero no, yo vi el trailer, pero no, no quise, la verdad no quise verla, porque el trailer me aburrió un chingo, entonces, este, o sea, yo pensé que iba a ser como, sin escalas, no sé si la lleguiste a ver, que es lo mismo, que es un, es una peli sobre, sobre, este, un secuestro de avión, que, el, este, el personaje principal, es este, ay, ¿cómo se llama este? Laia Nixon, este, ha salido en varias, varias pelis de acción, o sea, es súper conocido en películas de acción, y es lo mismo, o sea, al final de veras es un secuestro de avión, y él que es un, como policía retirado, la, pues, deja ayuda, ¿no? y hace como las dos, pero es de acción completamente, y esta, cuando vi el trailer, dije, no, se ve como súper suspenso, drama, y no me aburrió, me aburrió un chingo el trailer, y no la vi, la verdad, y todavía tenía Amazon cuando, cuando estaba eso. Es que ni tiene suspenso, ni tiene drama, hay una parte de un secuestro, en donde te da igual si la matan o no, si los matan o no. No te das cuenta. No, bueno, si te das cuenta, te lo muestran, pero te da igual, porque ni siquiera te muestran a los pasajeros, como en esta película de, es que no sé cómo se llama, la que van a atacar al Pentágono. Ajá, sí, ¿cuál dices? Creo que es en el 911. Creo que sí, en esa sí te muestran como toda la parte de los, cómo lo viven los pasajeros, pero aquí te muestran cómo lo vive el piloto, y la gente está bien aburrido, cómo lo vivió el piloto. Estás piloteando, ¿no? Sí. Mira, si quieres ver una peli chingona sobre algo así, sobre un ataque, te recomiendo esta, es muy, muy buena, la vi el otro día, no sé dónde la puedas ver, yo la vi, la compró un tío en pirata, la verdad, ahí está, Hotel Mumbai, El Atentado. Es una peli muy cabrona, muy, muy buena, sobre un, basado en hechos reales, hace unos años hubo un atentado en un hotel, hacia personas burocráticas, este, por, gracias a una religión que estaba afiliada a los musulmanes, y mataron a un buen de personas, o sea, muchísimas personas murieron en ese hotel, este, y es algo así, o sea, al final de cuentas es un atentado, ¿no? Ponle tú, este, muchas personas murieron en ese hotel, y la película está muy buena, la historia principal es de los, de un, bueno, es de los, de los asaltantes, bueno, de los atacantes, cómo lo estaban haciendo por su religión, y cómo por su, su, no sé qué sean, es que no es creador, es por su, por su dios, por su líder, ándale, por su líder, por su líder, y, y, y como, y también desde la perspectiva de los atacados, ¿no? O sea, de los que estaban dentro del hotel, un trabajador, y los, y los, y los, era una hija de un, de un gobernante, o algo así, que estaba, que fue de viaje con su esposo y su hijo, su bebé, este, está muy buena, muy, muy buena, Hotel Mumbai se llama, búscala, no sé dónde la puedas ver, en alguna página la puedes encontrar, este, cuando yo la vi, te mantiene así, tenso, porque todo pasa en el hotel, o sea, bueno, no, la primera media hora es en la ciudad, estás viendo cómo el, el que va a trabajar, va, este, está con su familia, y va, va hacia el trabajo, está en otro trabajo, cuidando a su hija, o cosas así, ¿no? Y también ves cómo llegan los atacantes, o sea, ves cómo llegan a la ciudad, y antes de, de llegar al hotel, ellos ponen una bomba en otro lado, como para poner el borlote en el otro lado, y, eh, ya irse al hotel, y cerrar las puertas, y madres, empezar a matar a todos, está muy cabrona, muy, muy buena, y es algo así, bueno, esa te recomiendo, aparte, hay muchas, o sea, a mí me gusta ver pelis así, hay una, este, sobre igual, un vato que, basado en hechos reales, que, que, este, este, mató a, a un, creo que a 170 personas, o algo así, en una isla, este, se llama Utoya, la película, este, mi, ajá, se llama, este, ataque en Utoya, ajá, en Noruega, igual fue lo mismo, fue un vato socialista, que quería matar a hijos de, capitalistas, este, y todos estaban en una isla, o sea, dime, como, no, orden, ándale, 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 todos estaban en una, en una isla, porque había un como congreso, de los hijos de estos güeyes, aquí en la isla, esto igual pasó, esto fue el real, el, y el vato, eh, afuera, igual puso una bomba, en otro lado, y creo que en la, en una, cerca de la presidencia, para que todos se fueran hacia ahí, y ese güey se fue, a la isla, disfrazado de policía, y este, y madres, empezó a matar a todos, y lo chido, de esta película, es que está grabada, en plano secuencia, es una locura, una muy, muy buena, muy buena película, hay una en Netflix, que es diferente, se llama, no me acuerdo como se llama, no me acuerdo, se llama Utoya 20, no sé qué, pero la de Netflix, no está buena, la de Netflix es, muy mala, pero la otra, es, buenísima, es, es el atentado del siglo, ándale, el atentado del siglo, creo que es la de Netflix, no, 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 la de, entonces, ¿cómo se llama la que tú dices? es que la que yo digo, ah, no, sí, 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 el atentado del siglo, es la que yo digo, y la otra de Netflix, es Utoya, ándale, esa es la de Netflix, sí, es, no, es, es buenísima, este, y son sobres o atentados, justamente, es que está chido, es que hay atentados, atentados, sí, 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 la neta, y estos son basados en hechos reales, o sea, son gente que sí, y por ejemplo, no mames, lo que me sorprendió es que, yo me, cuando vi esta peli, me puse a buscar información de este personaje, porque no mames, neta, esto existió, y vi sus, sus, este, sus, asociaciones, con, con el juez, y el vato se paraba y decía, sí, yo los maté, y si podía haber, había matado, habría matado más, porque pues la neta no me dio tiempo, y así, güey, hijo de tu puta madre, bien cabrón, bien cabrón, es que, sí, güey, está muy loco, yo, yo me puse a buscarlos, ahí están, búsquenos en YouTube, el vato dice eso, o sea, el vato dice, sí, yo, este, yo lo hice por esto, por esto, por esto, porque el gobierno hizo mamadas y así, y si pudiera haber matado más, no jodas, y mató a muchas personas, mató creo que a ciento, a ciento diez, y hirió como a otras setenta, ahí está pesado, ¿no? Está, está muy pesado el asunto, ahí en Noruega, sí, güey, pues bueno, ¿qué viste? ¿me toca, no? Sí, ah, sí, sí, me toca, me toca, yo, vi Megamente, digo, ¿quién no ha visto Megamente? Megamente es genial, es una pinche joya de la animación, yo la vi, pero ya no me acuerdo, ¿no te acuerdas? Ya no me acuerdo la vi, cuando tenía, cuando salió creo, la he comprado igual en pirata, pero ya no. No, Megamente, es una de mis películas animadas favoritas, es de el director Tom McRae, este, para que no ha visto otras cosas de, de este, de este chavo, bueno, de este, no, no, tampoco es un chavo, es un señor ya un poco grande, este, ha hecho, ha trabajado en Madagascar, en los pingüinos de Madagascar, el jefe en pañales, y cosas así, Megamente es de Dream Wars, es una película sobre un villano, que llegó al, al planeta Tierra, de, de otro, de otro planeta, y al mismo tiempo llegó a un superhéroe, que es como Superman, básicamente, este, y pues el villano, él cree que es un villano, en realidad, porque llegó a una prisión, y le enseñaron a ser un villano, pero, eh, es como este conflicto existencial, entre él, y su verdadero ser, o sea, es él, es él creyendo que es un villano, cuando en realidad no lo es, no, en este sentido, está muy chingona, para quien no la haya visto, es una película de comedia muy, muy buena, yo creo que está a la altura de muy, de películas muy fuertes, o sea, como, no sé, yo la pondría a la altura de Madagascar, o de películas como Shrek, tal vez, este, a mí me encanta, me encanta, la he visto en español y en inglés, la me gusta mucho más en español, el doblaje me encanta, pero en inglés, cabe recalcar que la voz la hace Brad Pitt, Jonah Hill, Tina Fey, Ben Stiller, es Megamente, bueno, Brad Pitt es Metromant, que es el, el superhéroe, Jonah Hill es Hal, que es el villano de la película, el verdadero villano de la película, y este, este, Bernard o Megamente, es este, es este, Ben Stiller, es muy, muy buena, es una comedia muy buena, para quien no la haya visto, Megamente en verdad, está, bueno, no sé, es que es de mis películas favoritas, animadas, está en Netflix, la pueden ver en Netflix sin problema, lleva en Netflix años y no la han sacado, yo creo que no la van a sacar en un buen rato, este, y tiene un muy buen mensaje, y no hay mucho que decir, dime. Este, bueno, creo que es muy parecida a mi villano favorito, ¿no? Es muy parecida a mi villano favorito, en el concepto, hasta cierto punto, pero en la realización es muy diferente, mi villano favorito, es un, una persona que es villana, porque este, mi villano favorito, sí es villano, el vato, pero, es un villano que tiene su lado bueno, o sea, es una persona mala, que encuentra su lado bueno, gracias a la paternidad, en este sentido. Ok, sí, y es, Megamente es una persona buena, que le hicieron creer que era malo. Ok. Entonces, o sea, me estoy dando cuenta que Megamente encuentra la bondad gracias al amor en este sentido, que también es parecida, ¿no? O sea, los dos la encuentran gracias al amor, pero uno por paternidad y el otro por amor fraterno, bueno, la sensación es la que cambia, y el concepto de la película. Sí. Sí. Sí, exactamente. Sí, Megamente es muy buena, y pues, pues, véanla, o sea, les menciono que está hecha por Tom Magritte, que él hizo Madagascar, Los Pingüinos Madagascar, si han visto estas películas, o Un Jefe en Pañales, es, pues, parecido a la comedia, ¿no? Y la animación, y es DreamWorks, al final de cuentas, es muy buena. Nunca falla. Nunca falla, sí. Pásico. Este, ah, pues, esta semana es un documental de YouTube, de, de la extienda de Corea del Norte. Ajá. Que se supone que, subió hace como un año o hace meses, pero la neta está muy, muy bien hecho. Desde el primer capítulo, que dura como 40 minutos, y todos los capítulos igual van, a durar eso, el vato te graba, es como, no deja de ser un blog, porque es YouTube, pero al final, sí lo transforma, a un documental, porque literalmente, te pone todo el contexto, los primeros dos capítulos, para que después puedas entender, lo que está viviendo esta persona, en Corea del Norte. Y está muy interesante, porque también, ya que tienes todo el contexto, y, lo buena o malas que puedan ser, las personas que, que gobiernan este país, ya las acciones que están tomando, dentro del país, como por ejemplo, como, y que le influyen, tanto a personas turistas, como a no turistas, está bastante interesante, por ejemplo, literalmente, te pones nervioso, y te pones tenso, de lo que le pueda pasar, a esta persona, sin siquiera conocerla, porque, yo no veía sus videos, quién sabe, desde hace cuándo, y, la neta, lo hizo bastante bien, todos los efectos, toda la producción que hizo, están muy chidas, pero sí, si tiene tiempo, y no saben qué ver, ni tienen Amazon, ni tienen Netflix, dense este documental, porque sí, vale bastante la pena. cool, 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 lo pueden encontrar en YouTube, es Alex Tienda, para quien no lo conozca, pues es un YouTuber, y un bloguero, al final de cuentas, como, digo, han, han, ha habido varios YouTubers, que hacen documentales, este, este Alex Pedraza, ha hecho, este Luisito Comunica, o sea, en Chufetv, pues son cortos, pero también, ya hicieron su propia película, están creciendo, en YouTube, este, y hacen cosas buenas, y yo no lo he visto, pero lo voy a ver, porque me da, mucha curiosidad, como el güey, pudo entrar a Corea. Sí, por eso lo vi, justamente por eso lo vi, porque creo que es el único, los únicos videos, que hay acerca de Corea del Norte. Sí, sí, es que, el asunto ya. Sí, y siento que la, que lo grabe un YouTuber, que es como, ah, pues este vato es parecido a mí, puede ser una persona cualquiera, no es una productora, es una empresa, probablemente, lo que, lo que hace que lo sientas, más cercano a ti. Entonces, claro. Sí, 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 cool, qué chido, qué chido, que le han de haber dado un permiso especial, o sea, obviamente, no es como que pueda llegar el güey, o cualquier persona a Corea del Norte, y primero, para entrar a Corea del Norte, es un pedo, para grabar, es otro pedo, y para hablar sobre esos temas, mucho más. Entonces, le tuvieron que dar un permiso muy fuerte, y, pues, qué cabrón, qué chido. Y aunque el vato ni siquiera busca como, yo qué sé, este, dramatizarlo, pasa. Lo logra. Corea del Norte, y como tú dices, le prohíben grabar, y aunque sea el vato lo hace, y en cualquier momento sientes que al vato lo van a agarrar ahí, y ya no va, no van a matar, pues. Ajá, o quién sabe qué le van a hacer, entonces sí te pone tenso también, como, ah, no lo voy a agarrar, no lo voy a descubrir, está muy bueno. Sí, sí, sí. Cool, pues véanlo, está en Netflix, digo, está en YouTube, está en YouTube, véanlo, véanlo, cool. Pues ya, para terminar, este, me dijiste que terminaste de ver. How I Met You Mother. How I Met You Mother, terminaste ya todas las temporadas. Ya. ¿Final? Ya, ya me calmé cuando te mandé el mensaje, nada más te dije, no mames. ¿Te dejaron ganas de volverla a ver? La estoy volviendo a ver. Cool, bien. Bueno, los sitcoms me gusta verla dos veces para entenderla, ya pinche. A mí también, a mí también. Yo Friends la he visto tres veces, y How I Met You Mother la he visto cuatro veces, entonces, How I Met You Mother me gusta, es mi serie favorita, mi, bueno, tendría que volver a hacer una lista de series, porque probablemente sí sería mi favorita. Es mi favorita, o sea, me encanta How I Met You Mother, la veo y la puedo ver y volver a ver sin problema. La he visto en español, en francés y en inglés. Lo he visto. Sí, no me gusta en español, porque le cambian las voces, no sé si la viste, ¿en qué la viste en español? La vi en español, la estoy viendo en inglés ahora. Ok, en español, si te diste cuenta, le cambian las voces a Ted y a Barney, y creo que también. Y a Lily. Y a Lily, la cambian varias veces a Ted y a Barney, creo que nada más una vez. Pero nada más lo cambian por capítulos, porque empieza un capítulo, y se te olvida que le cambiaron la voz, y luego empieza el otro, ya, ya suena igual. Sí, exactamente. A mí me encanta. El final, no estoy tan feliz con el final, pero no tanto por lo que pasa entre Ted y su pareja, eso sí me agrada, de hecho, me gusta mucho que, pues es que, no sé si podemos decir el final, porque se puede leer al final, ¿no? ¿Cuántas? Para que nos desahoguemos. O sea, es que el final, pues pasa que, o sea, todas las nueve temporadas se la pasa buscando a su esposa, a la mamá de los niños, le está contando la historia, y en el último capítulo, pasan que su esposa está enferma y se muere. O sea, pasa, ya tienen hijos, ya se casaron, ya llevan varios años juntos, y se muere. Entonces, es triste, es muy triste. No, no es triste. Es que, es que ese es el pedo, no lo hacen triste, o sea, quieren hacerlo triste, pero no es triste, porque no es triste, porque no, no es triste, porque no conocimos a ella. A la esposa, exactamente. Y al final es, es los niños diciéndole, ah, la historia no es de cómo conociste a mamá, la historia es de cómo estás enamorado de tía Robbie, entonces, y cómo quieres hablarle para que salir con ella, entonces puedes hacerlo, ¿no? Básicamente, básicamente los niños dicen, ah, pues ya, mamá, ella murió hace un chingo de tiempo con ella, como con tía Robbie, y es eso, ¿no? Es, es el primer capítulo otra vez. Es que. Entonces, no sé. Es que se mamaron. Yo, yo no estoy enojado con eso, yo, yo, a mí me gusta ese final, me gusta que, que se haya muerto, probablemente, y que él fuera con su amor, básicamente, después de muchos años, pero, o sea, tampoco es como que me guste, ¿no? Tampoco es como, ah, no mames, sí, está súper chido, que después de nueve temporadas la hayan matado, pues no. Pero lo aceptas. Pero lo acepto, exactamente, o sea, es algo que puede pasar, pero, no me gusta que la última temporada sea 22 capítulos de una boda, para que en un capítulo, te digan, ah, güey, es que nos divorciamos, y es como de, ¿qué? ¿Para qué me muestras 22 capítulos de una boda, güey, si te vas a divorciar en un capítulo? No sé, eso no me gusta. El final de TED, este, bueno, te explico, porque te dije que la vi, ajá, la tuve que ver otra vez, porque ni siquiera la entendí, porque todo pasó muy rápido. Al principio, la primera vez que vi el último capítulo, fue el que, lo vi como tú, que, ah, pues está, no es malo, ni bueno, pero está, está como, oh, bueno. Pero ya después que te pones a investigar, y ya te pones a ver las excusas que pusieron los creadores, y los productores al decir, no, es que matamos a la esposa, porque es una lección de vida, que cualquier cosa puede pasar, ahí sí me enojé, porque es una tontería, eso es una tontería, ya nos habían dado una lección de vida, cuando dejó ir a Robin, cuando se va con su, como su globo rojo, ese es un buen final, ese es un buen final, para ellos, y es una buena lección de vida, ok, está bien, es un buen final, es una lección de vida, porque, por más que hagas una cosa, si al final no pasa, no va a pasar, entonces es una tontería, que vengas a decirme, que es una lección de vida, decir que lo mataste, porque así es la vida, y no, es que sí me enojé, esas excusas que pusieron, y luego me enteré que, y luego me enojé más, porque me enteré que dijeron, que desde el principio de la serie, grabaron los, las partes de los niños, en la misma edad, sí, entonces me estás diciendo, que desde la primera temporada, ya sabías, juntas, entonces, ¿por qué carajo, ocupaste la última temporada, justamente para eso, si ya sabías desde el principio, lo que querías hacer? Exactamente, exactamente, sí, es que sí, sí, a mí me pasa lo mismo, la vi ya, la segunda, tercera vez, ya me la dejé pasar, o sea, bueno, ya, el final no es bueno, pero toda la serie es genial, o sea, toda la serie es una puta joya, en sí, es hermosa, entre más la veas, o sea, la tercera vez que la veas, Ted, te va a cagar, la, así, pero, verga, desde el primer capítulo, vas a decir, este güey, qué, mándenlo a la chingada, todas, 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 y todos, exactamente, también Barney, lo vas a, o sea, no lo vas a amar, porque sabes que es un vato, un vato, o sea, es una burla, hacia ese tipo de películas, de personas, pero vas, lo vas a amar, porque es una comedia súper buena, Robin igual la vas a amar, porque es una comedia súper buena, hacia los, hacia los canadienses, hacia las mujeres, hacia las mujeres, este, que les gustan las armas fuertes, hasta cierto punto, yo creo que sí, a mí me gusta, me cae muy bien Robin, en, desde la temporada, cuatro, a mí me pasa lo mismo con Ted, al principio, me, me cae, de lo peor, los dos, y la primera, y la segunda temporada, que es donde los ponen juntos, adelantaba, cuando estaban juntos, porque me aburría, no los soportaba, sí, y bueno, pero Lily sí, a no, Lily y Marshall, los amas en todas, en todas las temporadas, no, 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 cuando se separan, al final de la primera, sí, sí, es que, si te das cuenta, las partes más tristes, son para Lily, son con Marshall, cuando se separan, cuando se separan, y cuando se muere su papá, a la madre, no, ahí se siente horrible, no manches, o sea, a su madre, y eso que su papá, no salió en muchos capítulos, ajá, y su papá, y lo sientes feo, sí, 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 por la relación que llevaba, no, o sea, por, aunque no salía, cómo hablaban por teléfono, o cómo hablaba de él, no, o sea, a la madre, no, 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 me duele, solo de recordarlo, sí, le pasan cosas, también la relación con Lily, su papá, también, se siente, cómo se recuperan, sí, sí, también, también está padre, es otro tipo de relación, ahí el asunto, este, sí, está muy cabrón, o sea, a veces los personajes secundarios, tienen más relevancia, que los primarios, que los principales, sí, creo que sí, sí, pero sí, es una tontería lo que hicieron, y cómo se escudan con, es una lección de vida, ya viste, ya viste el capítulo, que hicieron para los fans, el capítulo, el final alternativo, donde termina en la sombrilla, ¿no? Ándale, ándale, ese final sí me gustó, sí, sí, también un poco, porque cortaron todo lo peor, ajá, exactamente, exactamente, sí, ese era un capítulo, porque nada más recortaron, nada más lo recortaron, sí, sí, solo cortaron escenas, sí, pero está ahí, interesante, y, y después de esto, me aparecieron un chorro de anuncios, y un chorro de videos de Friends, contra Joven Me Just Mother, sí, siempre, siempre, vas a encontrar eso, no hay forma de compararlas, porque son diferentes épocas, o sea, Friends tiene muchos chistes machistas, muchos chistes, de la época, sí, o sea, de la tecnología, y Joven Me Just Mother igual, pero, de esta época, o sea, mucho más abierta, mucho más, general, con la tecnología nueva, o sea, está muy cabrona, son diferentes, y muy parecidas al mismo tiempo, está chida. Sí, son muy diferentes, porque también, Joven Me Just Mother es más drama, comedia, y Friends es casi, casi, pura comedia, porque Friends no tiene, no tiene un momento, para de Marshall, o como, como la separación de Lily y Marshall, y no, no, solamente Friends, si quieres, pasártela bien, y a veces mal, cuando Joven Me Just Mother. Sí, sí, exactamente, sí, yo concuerdo contigo, pues ya, terminamos, este, llevamos, casi una hora hablando, hablaríamos más, pero nuestra amiga, el, el igual, a ver si la semana que viene, ve una peli de Wes Anderson, yo, la semana que viene, yo he visto casi todas las de Wes Anderson, me encanta ese guato, su fotografía, ¿en Netflix o en? Oye, en Netflix solo está, Mr. Fox, creo que también está en Amazon, creo que también está, Mr. Fox, creo que también está, Hotel Budapest, y creo que también está, no lo sé, ¿Una isla de perros? Creo que está Isla de perros en Amazon, creo, no estoy seguro, te recomendaría ver, Moonrise Kingdom, una joya de película, es hermosa, o, eh, Isla de perros igual es muy buena, pero es una peli muy lenta, o, eh, no sé, ve la que tú quieras, todas son muy buenas, todas son muy buenas, pues ya, terminamos, básicamente, les recuerdo que esto es Cámara de Acción, un podcast dedicado al cine, es videojuegos, series, y cosas así, hablamos de lo que vemos todas las semanas, este, estamos en vivo los sábados a las 5 de la tarde, somos 3 comúnmente, ahorita estamos 2, no me pasa nada, no me pasa nada, seguimos transmitiendo, escúchenos en Ebox, Spreaker, Spotify, YouTube, en muchas partes, y o en vivo, pues los sábados a las 5 en Facebook, en Productora MG. Eh, muchas gracias por escucharnos, a las personas que nos estaban viendo, a los que nos vieron y dejaron sus bonitos likes, muchas gracias a todos los demás, y pues ya, bye. Cámara. Cámara. Cámara eso.